Hola, bienvenidos a SocialArte. Hoy te voy a enseñar a cómo controlar exposición, composición, color y enfoque directamente desde tu dispositivo móvil y de una manera totalmente gratuita. ¿Quieres saber cómo? Bueno, entonces no te separes. ¿Quieres saber cómo? Creo que yo, cerca de tres años. Son muchas más, pero las que en verdad para mí son las estrellas, es la de Focus Stacking y de la que vamos a estar hablando hoy, que es la integración con el software de Monitor & Control. El cual, como su nombre lo dice, es un monitor profesional que adicionalmente te permite controlar desde una hasta cuatro cámaras de manera simultánea. Pero no solamente para iniciar o parar una grabación de un video, sino que también vas a poder manejar todos los parámetros de exposición, enfoque, color y disponer de herramientas como False Color, Histograma, Waveform, Línea de los Tercios para también trabajar la parte de composición, como les dije al inicio del video. Y les repito, tanto como uno, hasta con cuatro cámaras de manera simultánea. Y eso, créanme, es de una enorme ayuda si, por lo menos en un caso como yo, donde te creas tu contenido tú solo o simplemente grabas a otras personas, sea en un restaurante, en un podcast, en una entrevista. Y tener todo ese control con tu dispositivo móvil, de verdad, que cambia completamente la manera de grabar videos ahora. Pero no les hago perder tiempo. Vamos directamente a enseñarles por qué lo considero una herramienta, por lo menos para mí, al día de hoy, indispensable para grabación de video. Bueno, les enseño entonces cómo actualizar su Sony A7IV. Es bastante sencillo. Solamente tienen que ir al enlace que les dejo allá abajo en la descripción del video. Van a entrar a esta página directamente. Finalmente, fíjense que aquí le dice cosas que debes tomar en cuenta. Si tienes tu cámara por debajo de 1.05 en la versión que lo haces o lo puedes verificar directamente en la cámara en la parte del menú en herramientas, después les explico cómo. Entonces, tienes que hacer primero el upgrade a 1.05, o sea, la actualización, para después poder ir a 4K, que es la versión con la que estamos trabajando ahorita. Entonces, ustedes descargan aquí. Después de descargar el archivo, bueno, lo que hacen es llevarlo directamente a la base raíz de su tarjeta que tienen que tener incluida. Entonces, ya la tengo aquí. Fíjense, hay una carpeta. No la voy a meter dentro de la carpeta, sino directamente sobre la tarjeta. Es bueno que ustedes hayan previamente, hayan formateado su tarjeta directamente en la cámara, ¿ok? Ya la tengo aquí. Lo que hago es expulsar la tarjeta. Y ahora vamos a la cámara para explicarles. Bueno, ya introducido la tarjeta. Aquí tengo la cámara con Aguatomos Ninja para poderles grabar a ustedes en la pantalla. Me voy a la parte de Opciones de Ajustes, que está en la parte de Herramientas, obviamente. Y me voy a donde dice Versión. ¿Ok? Fíjense, aquí dice Actualización de Software. Estoy en la versión 3. Recuerden, si están por debajo de 1.05, tienen que subir primero a 1.05 antes de hacer esta actualización. Le doy a Actualizar Software. Le digo que sí, que va a pasar del 3.0 a 4. Y bueno, ya empieza su proceso. Se va a apagar la cámara, se va a volver a encender, va a hacer todo lo que tiene que hacer. Y bueno, sencillamente después me va a quedar actualizada. Bueno, y me dice entonces Actualización del Cuerpo Finalizada. Vamos a aceptarla. Nos vamos a ir otra vez a Menú para asegurarnos de que estamos en la versión correcta. Fíjense, ahora me separa Cuerpo y Objetivo. Vamos a la parte de Cuerpo y dice, perdón, versión 4.0, lo cual indica que ya está actualizada la cámara. Entonces, como pueden ver, es algo muy sencillo. Si siguen los pasos tal cual, no van a tener ningún problema. Bueno, pero déjenme decirles por qué este software desarrollado por Sony y de manera gratuita para muchas de las cámaras, no todas tienen que revisar, por favor. Es la solución perfecta para todos los creadores de contenido como yo, que trabajamos de manera solitaria. Y para eso me voy a la cámara de arriba. Fíjense, aquí tengo las tres cámaras ya ubicadas, las cuales estoy grabando de manera consecutiva, bueno, simultánea, perdón, en todas ellas. Cualquiera de estas yo la puedo agarrar y mover hacia otro lado, como pueden ver aquí. Volver a cuadrar esto. O poner esta cámara que era la principal. Vamos a agarrar, a seleccionar y volverla a poner aquí esta. Fíjense, aquí tengo la cámara superior, que está invertida, pero la puedo ajustar aquí rápidamente, dándole a esta y ya me queda completamente derecha. Tengo la opción de verlo así o como un listado donde puedo ver la tasa de grabación que estoy haciendo de 25 cuadros por segundo, el foco donde está, en este caso es el foco automático, la de arriba está en foco manual, la apertura que tengo en cada una de ellas, si estuviera trabajando con alguna compensación de la exposición, lo cual nunca hago, y elizo en cada una de las cámaras. Y así me puedo asegurar de que tengo una exposición más o menos pareja en todas. Pero no solo eso, vamos a volver a la vista anterior y adicionalmente yo puedo ir a cualquiera de las cámaras de manera individual. Fíjense, ahora estoy en la cámara principal y aquí mismo puedo ver varias de las funciones que puedo acceder de manera directa. Todos estos cuadros que están a la izquierda son esos cuadros que me van a permitir después, si ustedes ven aquí, ver las funciones de manera directa. Yo puedo activar lo que es el waveform, cualquiera de ellas es fácilmente modificable en el tamaño y también en su posición la puedo mover a donde yo quiera. Esto es increíble, de verdad, es una pantalla profesional aquí a la punta de los dedos. Puedo desactivar esta, puedo activar otra como el False Color, que para mí es la herramienta perfecta para lo que se refiere al control de la exposición. Y después también tengo la regla de los tercios para saber si estoy bien encuadrado. Entonces me permite saber correctamente mi exposición en cada una de las cámaras con las cuales estoy trabajando porque puedo hacer lo mismo. Puedo determinar que me vea el punto de enfoque. Fíjense, aquí lo establezco en el ojo. Puedo cancelar el tracking si aquí lo deseo. Fíjense, aquí lo puedo cancelar o lo puedo volver a activar. Aquí me indica cómo está la batería. En este caso estoy trabajando con una Domi Battery, pero si estoy trabajando con una batería de Sony me indicaría el porcentaje. Aquí me indica cómo la resolución con la cual estoy trabajando. Ahora estoy trabajando en baja resolución porque no lo necesito con alta resolución yo. Aquí también puedo activar o desactivar el tracking. Si no estuviera grabando en este momento, esta opción no me aparecería en gris y me indicaría que pudiera trabajar con diferentes modos de grabación en lo que se refiere a película manual, prioridad apertura, prioridad velocidad, lo que yo quisiera hacer. El display que me va a indicar cómo quiero que se vea. Por ejemplo, esto para trabajar con clientes es maravilloso porque yo le dejo que le quito toda la información, después bloqueo la pantalla y sencillamente le entrego el iPad y él puede ver exactamente lo que yo estoy viendo con una cámara o con varias cámaras al mismo tiempo inclusive. Vamos a desactivar esto y vamos a poner otra vez la opción de poder ver completamente la pantalla. Si nos fijamos aquí, puedo cambiar el modo de enfoque. Aquí si no estuviera grabando, vamos a desactivar una de las cámaras para que ustedes vean todas las opciones que tengo aquí. Aquí podría cambiar la apertura, el ISO, la velocidad de disparo, alguna compensación de la exposición, el balance de blancos, inclusive el perfil de color con el que voy a trabajar. O sea, esto de verdad es maravilloso. Y no solamente eso, sino que tiene otras herramientas como el histograma. Por ejemplo, vamos a activar el histograma. Para que ustedes vean, todo el mundo lo conoce, fíjense ahí lo tienen. Entonces podemos ver cómo se distribuye el histograma. Lo puedo apagar nuevamente, puedo activar cebras. Las cebras obviamente me va a tener la opción de indicar, tengo dos opciones de cebras, cuál es el nivel donde yo quiero establecer ese valor. Ok, no lo voy a activar ahorita porque no tiene ningún sentido. Pero lo más importante es que yo puedo estar grabando en hasta cuatro cámaras de manera simultánea sin tener que estar utilizando los 25.000 controles remotos, disparándole a cada una para que más o menos sincronicen, que nunca van a sincronizar de manera perfecta. Y aquí lo puedo hacer. Vamos a volver otra vez a la pantalla de Multiview. Y fíjense que yo puedo decidir cuáles cámaras. Aquí tengo tres cámaras conectadas. Yo pudiera decir, bueno, ahora nada más quiero que me desactive una de las cámaras y las otras dos me las mantengas activas o poner a grabar una sola cámara o dos de ellas. En fin, tengo una flexibilidad increíble. Entonces, yo que me grabo solo, que puedo utilizar dos cámaras al mismo tiempo como estoy viendo ahorita para la otra. Puedo estar viendo el encuadre en cada una de ellas que sea perfecta, que no esté nada salido, que esté todo enfocado. Ver que la exposición sea más o menos pareja en todas. Asegurarme que estoy utilizando el mismo perfil también. Y son cosas que puedo ajustar completamente antes de empezar la grabación. Y esto no aplica nada más para uno. Yo estoy grabando para otra persona que tenga alguna entrevista como la que presenté hace poco en el canal de YouTube, donde estoy trabajando con dos cámaras y yo puedo indicar cuándo quiero grabar en cada una de las cámaras o grabar simultáneamente en ambas. Y siempre estar pendiente de que está bien enfocado, de que está bien la exposición, de que no tengo ningún problema de encuadre. En fin, tengo el control de todo en una tablet. Ojo, ustedes también se pueden conectar a través de su dispositivo móvil, o sea, su celular, pero eso no le va a permitir en multicámara, solamente le va a permitir con una cámara. Necesitan una tablet. Específicamente, yo estoy utilizando un iPad bastante viejito, pero que va bastante bien. Así que no creo que tengan problemas con ningún iPad M1, M2, Aves, Ler, o lo que sea, el Pro, el no Pro. Todos van a funcionar de manera perfecta. Sí lo he probado en celulares Android, pero repito, solamente para una cámara no lo he probado en tablets Android. Pero bueno, imagino que funcionará igual que como un iPad. De todas maneras, si alguien tiene una y lo intenta, no dejen de escribirme allá abajo para saber o matar esa curiosidad, por lo menos. En fin, si tienes una cámara Sony Monitor y Control, que es el programa, lo tienes habilitado en tu país y tienes una cámara que sea compatible, que en este caso es la A7C3, la A9C3, la A1, la A7C3, la A7C3, bueno, todas las gamas de cine, la A7R5 también. Bueno, y esperemos que otras cámaras la vayan incorporando poco a poco, porque de verdad que esto es de una gran ayuda para todas las personas que graban videos o crean contenido. ¿Saben lo fastidioso que es tener que pararse, ver el encuadre, volverse a grabar, subir la cámara? Aquí yo estoy viendo todo directamente. De hecho, la otra actualización importante de la A7C4, que es la del Focus Stacking, me parece maravillosa, pero yo, persona que me tengo que grabar completamente solo todo el tiempo, bueno, esto para mí es la mejor actualización que le pudieron haber ofrecido a la A7C4. Ya cuando lo tenía la A7C3, me parecía increíble. Lo utilizaba, que mi cámara principal es la A7C3, las otras dos cámaras que tengo aquí que están grabando son la A7C4, pero tener ahora la opción de manejarme en multicámara con las tres, me simplifica tanto la vida, me ahorra, no digamos horas de producción, pero sí bastante tiempo entre saber si estoy bien encuadrado en cada una de las cámaras, no tener que estar saliendo de un programa y entrando con la otra cámara, sino sencillamente tener la previsualización de las tres, asegurarme de que el enfoque, la exposición, todo esté correcto y simplemente dedicarme a hablar directamente a la cámara. Fíjense que salí y volvió a cambiar la cámara de dirección, vamos a volver a enderezar y vamos a enseñarles esta parte de tools que no se las enseñé, aquí hay unas opciones que están abiertas, son menos porque estamos en la visualización multi-view, si la llevo a una sola cámara van a ver que hay más opciones y fíjense por ejemplo el false color, o sea, maravilloso, yo estoy viendo aquí completamente como tengo lo que es la distribución de la exposición en las tres cámaras, vamos a desactivarlo, que lo puedo desactivar aquí directamente porque tengo el atajo activado, lo que es el waveform y el false color, el histograma y el zebra yo no lo utilizo mucho, pero vamos por ejemplo a esta cámara directamente y fíjense que aquí yo tengo muchas más opciones, entre los cuales está también la línea de los tercios. Volvamos a la pantalla múltiple y bueno, yo puedo decirle aquí por ejemplo que una de las cámaras, que es esta, fíjense que me indica cuál es la que estoy accionando, o la siguiente, la desactivo o desactivo las otras dos y le digo que pare esta segunda cámara. Fíjense que sonó, que ya paró esta segunda cámara, las otras dos, la principal y la de arriba están siguiendo grabando, entonces aquí yo puedo ir directamente a esta cámara que está desactivada y fíjense que tengo ahora sí todas las opciones. Puedo cambiar el balance blanco, puedo cambiar también lo que es el perfil de color, fíjense, aquí lo puedo manejar los diferentes perfiles de color que tiene Sony, puedo manejar también el balance blanco en cualquiera de ellos, yo lo tengo aquí calibrado para el primero. Pudiera cambiar la apertura, pero en este caso tengo un lente que tiene la apertura justamente dentro de la óptica, entonces tendría que ponerlo en la letra A para que pudiera accionarlo desde aquí. Pero si lo llevo al foco manual, vamos a llevarlo al foco manual, fíjense, entonces yo puedo indicarle dónde quiero el punto de enfoque exactamente. Maravilloso. Pero algo más interesante que eso, vamos a poner el enfoque en el ojo, que ya me lo calcula de manera automática, ¿ok? Y vamos a decir que ese es mi mínimo. Después yo voy a mover el enfoque hacia atrás, fíjense que estoy tratando de enfocar ahora la pantalla y digamos que ahí está enfocado. No está enfocado perfectamente, pero vamos a tratar de enfocarlo. Digamos que ahí está enfocado. Se le digo que ese es el máximo. Ahora se da una región donde yo me voy a poder mover con el enfoque, lo cual es maravilloso. Pues yo puedo hacer pull focus con mi mano. No solamente eso, yo puedo inclusive, vamos a ponerlo más pequeño y fíjense que ahora el pull focus se hace mucho más lento que antes. Esto me va a indicar la velocidad. Puedo llevarlo a un 250% de manera que yo pueda ver una región mayor y fíjense, si yo lo llevo ahora otra vez, digamos a 1.5, entonces ahora se hace mucho más rápido el cambio de enfoque entre una y otra. Entonces pueden manejar lo que es la velocidad de transición entre un punto y otro, así como también el espacio donde ustedes van a poder visualizar ese cambio de enfoque. Pero hacer pull focus por aquí de verdad que es increíble también, porque no tienes que tocar la cámara ni necesitas un foquista, lo puedes hacer desde tu dispositivo móvil. Bueno, pero antes de concluir, también hay que hablar de las cosas que no son tan buenas o por lo menos las áreas de oportunidad que tiene este software. La primera es que todas las cámaras, si estamos trabajando en multicámara, deben estar conectadas a la misma red Wi-Fi, sea que la genere tu iPad o que sencillamente esté en un lugar donde puedas conectar todo a la misma red. Segundo, debes activar la opción de poder controlar tu cámara dentro del menú de manera remota. Algo que por lo menos yo no encontré en ninguna parte y que fue por ensayo y error. Y si creen que con eso basta, no. Después, cuando están, identifican la cámara, tienen que hacer la conexión directa con esa cámara y el software. O sea, meter dentro de la tablet lo que es el usuario y la contraseña de cada una de esas cámaras, las cuales de paso no son nada sencillas, son esos tipos de contraseñas y usuarios que traen los routers abajo, que tienen como 15 letras entre números, mayúsculas, minúsculas, de verdad que es bastante difícil. Tanto en el usuario como en la contraseña. Y hacerlo, bueno, para todas las cámaras que vayas a integrar al software. Y si vas a trabajar con una sola cámara, bueno, es ligeramente más sencillo. Pero definitivamente Sony creo que puede aprender de otras compañías que la cosa no hay que ponerla tan compleja. Por ejemplo, el AirTag de la gente de Apple. Es una cuestión simple. La integras con un solo botón. O cuando emparejas por primera vez tu reloj inteligente con tu teléfono, también es una sola función que tienes que apretar y listo. No tienes que estar navegando por menú, submenú y adivinando qué es lo que tienes que activar o desactivar. Pero bueno, después de hacerlo la primera vez, no vas a tener que volverlo a hacer. Y de verdad que vale muchísimo la pena. Porque ahora puedo llevar el control completo de todas las cámaras sin necesidad de estar parándome, verificando, haciendo miles de cosas. Puedo ajustar mis cámaras directamente desde aquí, posicionarlas, modificar el enfoque. O sea, me quita horas de trabajo. Y sobre todo que disminuye el error o la variación entre grabaciones prácticamente a cero. Y créanme que no hay nada peor que después de que termine la grabación, te das cuenta de que una de las cámaras no estaba enfocando donde era, o estaban grabando con perfiles de color o balances de blanco totalmente diferentes. En fin, te simplifica y te hace mucho más profesional al momento de hacer video. Es importante denotar de que no todas las cámaras son compatibles. Les recuerdo que son la Sony A1, la A9 III, la A7S III, la FX3, FX30, FX6 y la A7 IV. Estas son las oficiales. Extraoficiales que yo sé que también se conectan la A7C Mark II, la A7CR, la ZBE10 Mark II y la ZBE1. Y bueno, si tú tienes un modelo diferente, yo te aconsejo que también lo intentes porque esto no aparece en ninguna de esas cuatro últimas listadas y sí funcionan con Monitor & Control. Total, no pierdes nada. Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación en tu teléfono o dispositivo móvil y si no funciona, lo borras y ya está. Pero bueno, también quiero saber la opinión de ustedes. Consideran que este software está bueno por lo menos como yo lo veo y si es así, puede ayudarlos en su flujo de trabajo. No dejen de escribirme ahí abajo en la caja de comentarios que ustedes saben los leo todos. Por otro lado, si quieres compartir algún video o fotografía conmigo, no te olvides de quitarme en mis redes sociales, Facebook e Instagram y como siempre señores, muchísimas gracias por atreverse ahí. Nos vemos en el próximo video.